El jefe de la policía de Río Verde, Javier Martín Ortega Maya, expuso un resumen de los avantes del Departamento de Seguridad Municipal en la actual administración. Destacó que realizaron la recuperación del C-3, ya que no funcionaba, y dijo que más de la mitad de las patrullas estaban en el taller. El comandante declaró que en la actualidad esto es totalmente diferente, ya que también quitaron los colores partidarios. O sea, donde el C-4, donde revisan, reciben las llamadas de San Luis Potosí de 911, mandamos dos gentes a que trabajan con el C-4 y empezamos a trabajar coordinado con el Estado. No quiero redundar mucho en eso, porque también mandamos gente al comité de búsqueda de personas, tenemos gente, dos gentes, dos personas, las dos importantes, las dos operativas, las que manejan los drones, las que manejan los perros, son policías municipales de Río Verde también. O sea, la Policía Municipal de Río Verde se empieza a expandir con las otras corporaciones y empezamos a integrar. Finalmente dio a conocer que dos elementos de este departamento forman parte de la Comisión de Búsqueda de Personas. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.